Estamos aquí en la Colonia Nueva Argentina. ¿Puedo grabar tu cara, vecina? Sí. Y una vecina temprano vino a pedir informes. Así es. ¿Cómo estás? ¿Vas a venirte a nadar a la alberca? Por supuesto. Si ya me urgía que la alberca fuera inaugurada, estamos muy felices por esta iniciativa. Y qué bueno, ¿no? Que se fomente este tipo de actividades para la comunidad. Y bueno, sí queremos que también se conserve la cancha de fútbol, porque es importante. ¿La vamos a arreglar? Para la gente. Porque la cancha está en muy mal estado. Esas bardas altas hacen que se oculten un poquito gente que no debe de estar en esta zona. Así es. Es una zona familiar. Es una zona donde vienen los niños, los jóvenes. Así es. Y aquí de repente tenemos a un buen grupito de gente que viene a... Hasta plantitas de marihuana encontramos aquí, sembradas. Vengan. Ahorita les voy a decir los costos. Ahorita vamos a pasar. ¿Tiene ya experiencia nadando o es principiante? Algo, algo. Pues ya se mete un grupito de gente ya más avanzada. Se ha nadado, se ha nadado. Pues bienvenido. Aquí lo esperamos ya el lunes para que se inscriba. Sí, aquí voy a ir. ¿Qué requisitos necesitan? ¿Qué requisitos? El certificado médico, una identificación oficial, dos fotografías, su comprobante de domicilio reciente, de preferencia de máximo dos meses de anterioridad y presentar su evaluación técnica, que esa la vamos a hacer nosotros, la vamos a programa, para ubicar el nivel técnico en el que está el... El certificado médico, ¿en dónde se lo dan? En cualquier institución de salud, del sector salud. Menos similares. De sectos similares. ¿Cualquier centro de salud? Cualquier centro de salud. Dígale que porque se va a venir a nadar. Sí, ahí es que quedaron como muy atrás, ¿verdad? Como muy oculta queda esa barra, ¿verdad? Esa va a ser la recepción. Ahorita solamente por el proceso de inscripción que se obtiene a la gente, sacamos los escritorios, pero esta va a ser la zona de revisión de credenciales habitual. De todas maneras la siento un poco alta, pero bueno. Sí, sí. ¿No? Debe ser más... Más este... Hola vecina. ¿Se va a venir a nadar? Sí, sí, lo que pasa es que voy a salir de viaje el domingo después de Semana Santa y regreso hasta el lunes de que ocho días, o sea, me voy a perder toda la semana porque voy a salir en un barro, va a ser precisamente que es organizado por el DIF de Iztacalco. ¿A dónde se va? A Catemaco, siete días. A Catemaco, qué bonito es Catemaco. Sí, sí, entonces... Y regresando se viene a nadar. Pero van a ser las inscripciones la semana que no... ¿Por qué no la dejamos apartada la inscripción? ¿La podemos dejar en una lista de espera? Sí. Regresando a sus vacaciones. ¿Pero por qué no se inscribe ya o que venga a inscribirle a alguien el lunes? ¿Para que no te hagan su lugar? Se puede venir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Démosle facilidades, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ok. Mucho gusto. Aquí le esperamos para nadar. Gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, Agustina, de una invitación a los vecinos. Dejé 5 de mayo, Argentina, Anáhuac. ¿Quién puede venir? ¿Qué colonia lo que te hagan? Bueno, la idea es que vengan todas las colonias aledañas al deportivo. Tenemos aproximadamente capacidad para 1,500 usuarios. Entonces, es una muy buena disponibilidad de lo que vamos a hacer. Va a haber clases, horarios exclusivos de niños, horarios exclusivos para adultos mayores. Y los adultos ya se van a ir ubicando de acuerdo al nivel que ellos tengan para que sean principiantes y remedios avanzados. México Nuevo también puede venir aquí a nadar. Todas las colonias aledañas y todos los vecinos de Miguel Hidalgo pueden venir a nadar. No hay distinción de alguna. Simplemente lo que queremos es que se acerquen y que este espacio lo utilicen como debe de ser. Papá, 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 ¿me hace testimonio? Sí. ¿Sí? ¿Quién me ha venido a nadar? El niño. ¿El niño? Sí. ¿Está padre que lo traigan a nadar? Sí, sí, para que empiece a ejercitarse, a hacer una actividad para, bueno, su desarrollo. Ok. ¿Cuál es el principal problema que tenemos aquí en el deportivo? En el deportivo, las personas que luego hay en la calle, que están drogándose. Sí, drogando, tomando, pues no es muy agradable. Ya les pedí la casilla que no pueden estar aquí drogándose ni porque van a venir muchas familias. Sí, sí, sí. Ya le pedí de favor al jefe de la policía que esté pendiente para que estas personas que suelen juntarse aquí a cometer actos ilícitos no lo hagan. Así es, porque sí es muy peligroso realmente. No tengan la confianza, yo voy a estar muy pendiente. Ah, muchas gracias. De que esto no pase y tengan la confianza de venirse inscribirse. Sí, claro, claro. Ok. Muchas gracias. Ándele. Gracias. Este, de la zona de los baños. Hola. Hola. ¿Cómo está, joven? Bien. Este el velador. Aquí van a estar los lockers. Este, esos los vamos a comprar pronto. Aquí están los baños. Este, las regaleras. Esta es la alberca. Ya está mucho más limpia, ¿eh? Nomás dile que limpie los, las divisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque están un poco sucios. Sí, no hay mucho más limpio, pero sí. Sí, que las limpie. Este la alberca. Ya está a temperatura adecuada. Ya está a temperatura adecuada. Este, pues bienvenidos, vecinos. Ya trae más el servicio médico. Aquí va a estar el servicio médico. para que clases de todo tipo, vamos a poner ahí unas mesitas para que las mamás tomen cafecito en lo que esperan a sus niños que terminen de entrenarse ¿Quién va a ser el entrenador de aquí? ¿Quién va a ser el responsable de la alberta? Todavía no tenemos el responsable de la alberta, la alberta, la alberta y hasta la alberta ¿Y vas a contratar gente, maestro? Sí, estamos en proceso de contratación Si hay maestros de natación que deseen venir a solicitar trabajo bienvenidos vamos a contratar a algunos profesores tienen que tener un certificado ¿Qué tendría que tener la gente que quiera trabajar? Para el caso de guardavidas tener sus actualizaciones vigentes de guardavidas, para el caso de maestros licenciatura en el área afina a deporte o cultura física y si no tuvieran la licenciatura mínimo tendrán que tener el nivel 3 del CICET que es una certificación un poquito más avanzada en lo que es el área 4 Con supuesto que esta obra la inició el gran delegado Romo como me lo escriben nada más que se les olvidó que necesitaba electricidad y algunos equipamientos y en eso tuvimos que trabajar la actual delegada lo que hizo fue conseguir los recursos necesarios para meter la energía eléctrica y poder iniciar la operación han pasado fácil 6 meses por un pequeño detalle de presupuesto esta instalación estuvo cerrada son los temas de planeación que a veces yo no entiendo establecían las oraciones con la electricidad Defense